Bueno banda pues vamos a seguir con esto de los gameplays de Pokémon Espada Sé que ya hay mucha banda que ya incluso haya hasta retos acabando el juego con un solo Pokémon Y cosas así muy 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 randoms Desgraciadamente yo no tengo el tiempo para jugarlo y me lo quiero llevar con calma Tercer episodio, el otro estuvo muy largo Creo que lo que me comentaba una personita que episodios de 20 minutos sería lo adecuado de 20 a 25 Así que vamos a hacer eso y espero yo pues en estas semanitas poder grabar lo suficiente para poder Este pues como decirlo para poder tener un poquito más de flama Ya saben más ritmo en este juego Nada más eso no Espero que el audio se esté escuchando bien También se supone que ya lo tengo configurado una forma donde se escuche bien el juego y también el audio de mi voz No sé, vamos a ver que tal que tal nos queda Ok, me están enseñando para no poder no siempre estar contra esos Pokémon Ok, izquierda Ok, vato, sí La verdad no me acuerdo ni de dónde sea Tiene todos los días que no toco el juego Achinga, chingale, chifle a alguien Hombre, yo no sabía que podía chiflar Este, cómo nos quedamos Qué Pokémon teníamos Aparte de combinaciones locas Hombre, güey, que sí se mamaron de esos malditos Squirtle Creo que vamos bien, ¿no? Vámonos de una vez por las misiones Para qué le hacemos al güey Aparte no creo que haya Pokémon que me interese Quiero que fuéramos a donde Diren Serena ¡Oh, yo quiero este! Hombre, Zigzagoon, ¿no? Zigzagoon en estilo Aparte de la forma Galar Forma, este, Kiss Demasiado grande el Pokémon este Haciendo la evolución Se recontra para ya sea A ver si no la mato Algo en eso tiene Ah, piche Sarnosito, a ver Bolsa No manches, no me acuerdo Ah, sí, sí tenemos Pokémon O sea Yo que yo me acuerdo que no este No hemos comprado Pokémon Nos regaló el Campeón 20 Y hemos encontrado un Superbonado más uno Pero bueno, ya tenemos a nuestro Zigzagoon de Galar Sí, lo vamos a cambiar por... Por... La ardilla Zucubich La verdad se lo sigo insistiendo Lo que vienen siendo los Pokémon Se me hacen tan, 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 tan chistosos Ay, 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 bendito seas Pokémon Zigzagoon, ¿quieres ponerle en Yep? Eh... Añadir a mi equipo Quiero usar evolución Yep De hecho, creo que... Bueno Vamos a ver qué Zip Vámonos Ay, me dijo que fuéramos al puerto De donde no sé qué Silvio SK Ah, mira, perrito No mames, el perrito Se están apareciendo los Pokémon Bueno, no vamos a tardar Ese es el problema creo que tengo Que cada Pokémon que vea que me interese Lo voy a ir a querer Y me va a quitar tiempo, claro está Vámonos Yo no entiendo por qué la gente O sea Creo que No sé si será que a mí me gusta Ir con calma con las campañas Pero Ya la gente ya se acabó el juego No sé si nada más por causar vistas O qué situación Pero joder Yo no me puedo pegar más de dos horas jugando Me aburro Me termino fastidiando Y termino odiando el juego Así que Ese va a ser un pequeño problema En un futuro no tan Tan lejano En el canal Demasiado Demasiado Pero bueno Vamos a ver si podemos atrapar a perrito Capturamos a perrito ¿Este tiene evolución? ¿Jumper tiene evolución? No me acuerdo Pero ¿Qué tipo es? ¿Tipo eléctrico? Me imagino Creo que voy a quitar al insecto ¿Qué tipo es? Si es eléctrico lo dejo ¿Vamos a quitar al bicho? ¿Vamos a quitar al bicho? No entiendo por qué lo estoy quitando Sinceramente ni yo sé qué onda ¿Qué es eso de Ciberskull? ¿Son las capturas por día o qué? No entiendo Ay Dios Ah perro, perro, perro No chifles, no, ¿por qué chiflaste pendejo? Ay mamá, corre No manches, qué tranza contigo No que con el izquierdo Yo intenté que con el izquierdo agachabas Ay Dios, te persiguen los Pokémon Qué horror No Lo que menos quieres ahorita andar Bueno, vamos a pelear contra este vato A ver qué hace No sé ni siquiera dónde tengo que ir Es lo peor, no le puse atención En los primeros minutos Luchar Un arañazo Sí, arañazo Pobre zorrito Creo que de los Pokémon que más me gustan Es el zorrito y el jumper Y la evolución de ZigZagull Si no mal entiendo todo Y que sinceramente Que este ¿Cómo se va a suscribir? Ni siquiera cuando estaban los spoilers del juego Ni siquiera me puse a ver este Pues qué había, ¿no? Gruñido Mofa Voy a quitar el gruñido Porque sinceramente como que sí lo que no sirve Me gusta más Mofa Sí, 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 sí Ok, ok, ok Lenguetazo Ruta 2 No sé si es por aquí O el Lofar Pero ¿Qué traza? Ah, la estación de puntillas La estación imagino que era la donde no me dejaban pasar, ¿no? Ah No Ah Ah Eso que nos lleva, ¿qué? A un metro tren ¿Qué traza? Por acá, perro Pero antes de ir con ese tipo Un tamuz A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te empiezas a magollar, cabrón? Sí, quiero poner todos mis Pokémon Sanotes Uy, se ve tan bonito Imagínense ya todos en su evolución final Acá bien locotes Aquí hay Pokeballs ¿Por qué aquí hay Pokeballs? No me da mal Voy a comprar algo Ahora no me acuerdo si compro La vez pasada Y es revivir por cualquier cosa Ya ven que uno que es manco Pero más bien poción Ay no, está muy caro lo revivir Mejor digo que se mueran puñetas No quiero nada Venga ¿Dónde tengo que ir por acá? A ver, ¿qué quieres, homie? Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Rapidez, ajá Eh, eh, oh O sea que ya acabamos en esta ciudad Me imagino yo entonces ¿Me retacho para algún lado? No sé, siento que estuvo muy rápido ¿Arriba qué había? No me acuerdo de ir hacia arriba Así que vamos, trontito Ah, pues de allá venimos Ok, entonces nos retachamos ya para Vamos, creo que empezar con lo de los gimnasios Y creo que eso no está mal Aunque siento que yo No sé Vamos a ver qué tal nos va Esperad A ver la mamá de... Ajá, ya Mamá Me siento como en el anime No seas mamón Aquellas generaciones Con el Gran Brook Ajá Ok Bien alto Oh, pero pues nada más puede haber un campeón Güey Muy bien Eje Venga, vámonos Tu titlen Ay, creo que me equivoqué de nombre Güey Ahorita que lo estoy leyendo Como que creo que lo he quedado Que era el calor Al momento del juego A ver, ajá No mames, el pangolo Pero para que acampas Alguna cosa te debe de dar Importante debe de ser Por algo tienes una Algo así Ajá Referencias Oye, esto es la estación de la serie Lo que hacemos pasar aquí Pasa algo Estamos encontrados en el baño de Ulu Uy, la vía del tren Que nos ha obligado A detenernos Pinches ovejas Las hubieran aplastado Oh No, pero yo estoy dispuesto A no jugar más Que con los puros Pokémon De ganar Ese va a ser el reto Del canal, gente Anunciado en vivo Y en directo No voy a pasarme Este pinche juego Con ningún Pokémon Que no sea De Valar No sé No quiero nada Gracias Dicho está Chinguesú Para mí los demás Pokémon No existen en este punto Espero que no haya Pokémon De quinta generación Porque esa es la que menos Me acuerdo Y Bueno, no Pero sí Más o menos Se nota la diferencia En cuanto a diseño Se nota muchísimo Cuáles son de quinta Cuáles son de sexta Y cuáles son de Valar Ajá Ok Les digo que estaría muy pro Ah, pues mira Soy pendejo Si hay 360 Olvídenlo Ya no quiero nada A ver qué hay aquí Ah, no Nada más se puede En área silvestre Me imagino yo Ay, Dios ¿Por qué encontré este botón? Ya no lo voy Ya no me voy a acomodar Como antes Así Es para hacer Los pinches Currys De cola de Slowpoke A ver, a ver Como que se puso Una voz misteriosa Más que por escrito Es pistón Esa musiquita de fondo No me gustó El otro día Estaba viendo un comentario Por Twitter Y tienen muchísima razón Como Me gustaría Estaría muy padre Que Este Tuvieran voz O sea Tuvieran dobladores Los juegos No más Estaría de huevos Eh, me pregunté ¿Qué estaba haciendo yo conmigo? De los dos 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 Ajá Bueno, bien Tiene mayor importancia O sea Pero sí que respetarán ¿No? En España Con su castellano Sin broncas En inglés Con lo que deba de ser Y aquí en Latinoamérica Con los dobladores Aunque luego riegan En cuestión al doblaje Pero joder A mí me encantaría Me encantaría Que tuvieran voz Así, por ejemplo Que estás jugando Pues no tienes que estar Leyendo todo Y nada más Te vas enterando Ay, mira Pues yo voy a buscar Como un pose Majisa Yo voy a pensar Para seguir Sumando capítulos A mi leyenda Para No, paura No, no, no No, no No, no Ni dos segundos No, pues imagínate Pichas bestiotas Hay una serie De ponso por De los que Emana una aura rojiza Para ver las caras Con un pokémon Oh Ah, de veras Este No he canjeado Mi Mi código Del Del Larbititar De ese Ay, pero no lo puedo Usar Si después De una Para acceder A la caja No se De la Más El menú Para acceder A la caja Ah, chinga ¿Cuál es el botón R? Oh Ya estás O sea que Me tengo que tardar Un poquito Aquí me imagino yo Entonces nada más Pasamos de rápido Y ojalá que puedan Hacer un stream En este próximo sábado Ahí lo tienen Obviamente Intentando ver Si podemos Tenemos la suerte De capturar un shiny Ya ven que está Este mame De los shiny Ahorita Y Quiero Quiero ver Cuál es el botón R Pebejón Luego checo Cómo está eso Porque Vámonos así Se puso No me gusta Virunonix No mames Bueno Dije que iba a jugar Con puro Pokémon De ganar Por eso No me invita A A chingajeras Si no te pongo Un gran encorrecido Si no te pongo Si no te pongo Un gran encorrecido O sea Dije que no quería Jugar con Pokémon Que no fueran De la región Pero No me dije Que no capturaría Un Onix No Espérate Pero yo no quiero A Grouki Ah Su pinche madre No Huir 26 Está demasiado Chetado Me va a matar A Grouki No Porque le jugué A loco No Corre Este Dios A ver Jumper No Pero si Jumper Es tipo Eléctrico No le va a hacer Nada Ya perdí Ay Ay dios Chirrida No has podido Escapar Me va a deshacer Todo el equipo Este Que contra Tipo Roca Que Tipo Lucha Pero no tengo Ninguno Que no Voy a perder Anticipo Anticipo A ver Es que siento Que no No mames Solamente el reset Ataque de 5 veces A ver si le hace algo No Que le voy a hacer Trago aliento Lo va a matar Cuanto Que horror Luego paralizado No Gente La acabo de regar Muy 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 Tontamente No Creo que me aloqué Con razón Me voy a poner Una nota Si ves que no Huir No mames Déjame en paz Perro Pero pues es que Con que le pego Si no Ni siquiera me acuerdo A ver Vamos a aventarle Este we No puede ser Para andar De pinche loco Chirrido Que le hace Tráamelo Pone No Usado Maldición Ah Perro Ay dios No Si el próximo ataque Me va a deshacer A mi pobre Tortuguita Ah no Ya no me está atacando Que chulada No sé Si lo voy a capturar Entonces Esto está tan pesado Mira Ajá ¿Cómo? Ay no es cierto Güey Es neta O sea Que lo tengo Que destruir Por ley ¿No? O sea GG No manches Mi combinaciones Locas Nos va a hacer Todo el kit De la misión Si es que No me lo matan En el siguiente ataque Claro está ¿Por qué yo no habrá atacado? Qué buen juego Lo 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 Hacen que no seas Tan manco Carajo Creo que van a subir Mucho de nivel Mis Pokémon Exceptando a mi Si También Hombre Gracias 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 Rock Y Jump Mordisco Hombre Combinaciones Locas Está Bendita Seas Computación Locas Hombre A curar A mis Pokémon Porque Si no Esto Va a ser GG Al final De cuentas No entiendo Que tengo Que hacer En la zona Silvestre Pero Lo Que No Quiero Esperar Tanto Tiempo Aunque Creo que Tengo Que Perderlo Obligatoriamente Bueno Como bien Dicho Gameplays Cortos Rapiditos Así que Nada Banda En el Área Silvestre Me Despido Los veo En un Siguiente Capítulo Y bueno Voy a Tener Que Pensar Que Voy a Hacer Porque Me Imagino Que Si Llego A La Próxima Ciudad Con El Nivel Que Tienen Estos Pokémon Pues No Voy A Hacer Nada En el Hipnasio Así que Nada Banda Muchísimas Gracias Por Todo Como Siempre Comentarios Y Opiniones Se Agradecen Muchísimo Y Nada Adiós